Hola amigos todos Bueno, hoy es domingo y después de muchos domingos trabajados que me los he comido todos Hoy ha llegado por fin ese domingo para estar tranquilos y encima hoy hace un día de lluvia, hace frío y bueno ¿Qué es lo que hoy vamos a hacer? Hola ¿Y eso qué es? Hoy nos vamos a poner una mascarilla negra Vale, pero oye, yo he visto vídeos de esto en Youtube y duele No lo sé, me pone aquí del lado Pues sí, esto duele Bueno, nos vamos a poner a ver qué tal y a ver lo que sale Empezamos en 3, 2, 1 Bueno pues ya tenemos la mascarilla abierta Esa mascarilla así de bonito voy a quedar Esta es de la marca Bioven y no sé, pinta bien Sí, pinta que no veas A ver, vamos a ponerlo en la zona T ¿Qué? Que es la zona Pero no pilles pelos por favor Espera, espera, espera ¡Ah! Me pillé un poquitillo pero no pasa nada Si yo soy una experta ponedora de mascarilla Si siempre Me parece que me ha cagado una paloma Luego me vas a pedir, ponme un poquito más, ponme un poquito más Madre mía, que bien lo voy a hacer Ostras, esto es negro de narices eh Vale chicos, un consejo porque esto lo he visto en varios vídeos Los señores o chicos o chavalillos tenemos barba Así que no me seáis tan locos si os pongáis esto en la barba Tíos, hay que ponerlos en la parte donde solo hay piel Yo creo que con uno se llega para los dos eh Un poquito para aquí, que seguro que hay algún poro que estamos de pieza A ver, parece Bueno, pues aquí ya veis como me va quedando esto Así que si os pican al timbre intentad no abrir Si no queréis matar de un susto al repartidor o al vecino Y ahora hablando de vecinos Este vídeo se lo queremos dedicar a una vecinita Que nos sigue en el canal que se llama Alba Así que este vídeo Alba va dedicado para ti Así que un besito muy grande Muy grande De parte de Marina y el caramancha Ala, pues ya sabes, te toca dar al me gusta eh Si no, pam pam eh, cuando te veamos Te picaremos al timbre Si, te picaremos con esta cara así negra Y ahora le toca a Marina, así que vamos para allá Venga a ver, que me vea A ver Uhohoho, parece una india así Si Tenemos ahí en la habitación al peque con la abuela Y ahora están cantando el guau 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 A ver, que se me vea la barba Que se te vea la barba La barbilla Ah Mira que cara de concentración Es importante que la cara esté súper limpia eh Que nosotros antes nos hemos lavado bien con agua y jabón Me has dicho que sí Me han mentido Pero es súper limpia ¿Esto no quita la suciedad? No No, pero Porque sea efectivo tiene que ser con la cara limpia para que se enganche bien al poro No debía costumir Mira todo lo que hay Ahí, bien colocado Esto ya me empieza a tirar eh Pero eh, protagonista Tú siempre quieres ser protagonista en el cole Yo me encuentro súper guapa Ya Yo también Así somos dos superhéroes Podemos salir a la calle Ya está Ahora vamos a contar media hora ¿Picamos a los vecinos? Sí, por eso Se te está cayendo un moco Ya, es que no sé que me estás haciendo A ver, mira, que en la luz así Porque por aquí siempre hay poritos Pasa que en la frente Se cae para abajo En la frente estiran un poco no Porque se me está cayendo ahí te iba a decir Ostia Cariño, que no caiga a la ceja Que he visto gente sin ceja en Youtube eh Por aquí tienes un poco de pelos en el entrecejo Qué bien Chicos, lo que se hace por amor eh Bueno, mejor dicho, por aburrimiento en un domingo Es nuestro careto de la Black Mask Vamos a esperar 30 minutos Oye, yo creo que nos ha quedado súper parecido Pero ¿Cuántos minutos son? Mira Es que a la chica le ha quedado súper bonito Nosotros igual eh Igual ¿Nos damos un besito? Venga Vamos a esperar 30 minutos Y bueno, grabaremos el cómo se les pega esto de la frente Y del pelo Porque me ha caído un poquito ahí en el pelo en el entrecejo Oye, 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 oye No, si ya verás tú, me voy a quedar sin ceja Ya, cortamos Bueno, pues ve... Eso lo digo yo que soy youtuber eh Joder Ahora sí Cortamos Vamos a cortar 30 minutos Y... Y vamos a continuar Eh... 30 minutitos y volvemos ¡Hala! ¡Hasta ahora! Bueno, la verdad que Marina no me lo ha puesto con demasiado cariño Porque ahora que me estoy viendo bien Esto está así por aquí mal puesto Lo ha hecho a propósito seguro Yo, oye, yo he visto vídeos que esto lo ponen bien Nosotros lo hemos puesto como una puta mierda ¡Bueno! Pues ya ha llegado el momento de quitarnos esto de la cara Y... Primero va a empezar Marina Me lo va a quitar a mí Y después yo se lo quitaré a Marina Y... Os diremos las conclusiones A ver qué tal Noto esto como se me ha levantado así para arriba Ya verás que no A ver, vamos a quitar eh ¿Ves cómo se levanta? Oh sí Qué bien Yo creo Que duele a la gente que lo hace en su casa Hay gente que compra pegamento y se lo hace Pegamento y carbón activo y se lo hace Sí, eso he visto yo Porque... Ahí os digo el colgado que he visto en Youtube Que se pone cola blanca Y... Y el carbón activo Hace una mezcla Y se lo pone en el cuerpo Hay que estar zumbado tío Macho Que de ahí puedes llegar al hospital Pues eso No se se seca No se se seca todavía eh Se habéis secado los bordes pero al final no Bueno, pues espérate Esperamos Cortamos No, cortamos no Vamos a esperar Bueno, sí cortamos Pero vamos a esperar unos 10 minutos más Y... Nos lo quitamos esto 10 minutitos chicos Y ahora volvemos Me lo voy a quitar yo antes Porque como tengo la piel muy seca Quizás se me ha secado a mí antes Pero mira ¿Ves que se sale? Me lo voy a quitar un poquito y me la voy en la cara Y os digo la sensación de mi cutis ¿Ves que son como pelitos finitos? Míralos, mira Que no se ven Oye, y eso se acaba de paloma a la mitad Eso no te lo lavas con jabón Ah, bueno, espera Mira Ah, hostia cariño que me estás haciendo polvo ¿Cómo te lo hacías daño? Que le ñazo me ha pegado aquí Mira, mira lo que me ha hecho Uy sí Te saca un pelo Te saca un pelo Bueno, bueno chicos Pues ya nos hemos quitado la pasta esa negra de la cara Ahora os diremos nuestras sensaciones Pero las mías Vamos, que me he quedado igual Eso me parece Bueno, nos vamos a lavar la cara Y ahora nos despedimos ¿Vale? Venga, ahora venimos Ahora Bueno chicos, y ahora os voy a enseñar Como ha quedado mi cara Después de esta crema buenísima Y es así Un cutis fantástico Un cutis fantástico Pero se os quedará Fantástico Como si fuera de un bebé Nos vamos a despedir ¡Caca! 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 Matías ha dicho Yo me voy ya Eh... Pues nada chicos La cara la verdad es que Noto por aquí bastante mejor Yo tengo un cutis Mmm... A ver Uy sí que cutis Bueno Bueno Pues ahora sí Nos vamos a despedir Eh... Ha sido un domingo... Bueno De belleza De belleza Domingo beauty Beauty... Y espero que nos estéis escuchando Porque Matías lleva una fiesta Adiós 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 Siempre decimos Si os ha gustado el vídeo Me gusta Si no os ha gustado el vídeo Y si aún no formas parte del canal de Alba del Bigote Pues os invitamos a que entréis Os registréis Y dejéis vuestros comentarios Un besito muy grande Y os esperamos en siguientes vídeos aquí En el canal de Alba del Bigote Adiós 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 Adiós